En el vídeo anterior mostraba las ventajas inconvenientes de los sistemas de iluminación LED. Cuando se diseña una bombilla destinada a la iluminación, lo más importante es buscar el mejor rendimiento lumínico, pero siempre hay que buscar un equilibrio. Si hacemos un diseño haciendo trabajar al LED en su punto máximo, sin dejar un pequeño margen de seguridad, sucederá lo mismo que con un motor de Fórmula 1. Sus prestaciones serán excelentes, pero a cambio su vida útil será muy corta. Como práctica en ese vídeo, recuperé los restos de una bombilla LED de alto rendimiento lumínico, pero muy mal diseñada, y la convertí en otra con menor rendimiento lumínico, pero a cambio mucho más fiable y de larga duración. En los comentarios me preguntó Jonathan si podría construir una bombilla LED, pero de alta luminosidad. Bajo mi punto de vista, no merece la pena fabricar algo que comercialmente ya existe. Si compramos los componentes y materiales necesarios para fabricar una bombilla LED, siempre nos saldrá más cara que lo que pagaríamos por otra que tuviera las mismas prestaciones, mejor acabada y además de marca reconocida. A pesar de esto, si ya tenemos todos los materiales necesarios para fabricar una bombilla LED, podría ser interesante fabricar una a medida, con alta luminosidad y lo más fiable posible. Aquí tengo un montón de casquillos reciclados de bombillas fluorescentes, de las también conocidas como de bajo consumo. Algunas de ellas tienen la placa, las guardaba para reparar unas con otras. Hay casquillos de todos los tamaños, este es más grande, este más pequeño. Las pequeñas llevan un pequeño circuito de control y estas más antiguas llevaban un balastro bastante pesado como los tubos fluorescentes. La lámpara LED la voy a hacer lo más pequeña posible. Utilizaré uno de estos casquillos con carcasa pequeña. Es una manera de reciclar material electrónico y luego utilizaré también componentes que me sobró de cuando hice la barra LED. Esta bolsa de 100 LED son de 1W, 30 mm y funcionan con una corriente entre 250 y 300 mAh. Estos LED se calientan bastante, hay que montarlos en una placa, es un circuito impreso que hace de disipador. Es conveniente poner pasta térmica, luego soldar el LED y nos quedarían contactos a los lados de positivo y negativo para conectarlos. Para obtener la máxima eficiencia los pondré todos en serie y voy a poner este driver que es para poner entre 8 y 12 LED de 1W. Como vemos el driver se puede alimentar entre 85 y 265 de alterna y a la salida de entre 24 y 42 voltios. La tensión cambia en función del número de LED y la corriente se mantendrá en 300 mAh. Este es el casquillo que voy a utilizar, es uno de los pequeños. Voy a hacer un soporte de 4 caras, base de disipador y soporte de aluminio y lo que voy a hacer es medir el diámetro, el diámetro interior porque es donde va a ir encajada la pieza de aluminio, las 4 caras y una vez que tenga la distancia del diámetro podré calcular el ancho de cada cara. El diámetro interior es de 42,49 mm, 42,50. Ponemos 42,5 al cuadrado dividido entre 2, raíz cuadrada y así obtendremos la distancia del lado. Y el resultado nos da 30,05, es decir 30 mm, 30 mm cada lado. Voy a utilizar restos de aluminio del que he utilizado para hacer cajas para electrónica, es un retal y ya tengo cortada la pieza y la he marcado. Son las 4 caras de 30 mm y 10 cm de largo y es donde irán los LED. Voy a poner 3 LED por cada cara. El aluminio era de disipador, también los pondré con pasta térmica. La parte de abajo le estoy dejando este hueco mayor para que encaje luego en la carcasa. Así serán en total 4 x 3, 12 LED y luego uno más que pondré en la parte de arriba. En total pondré 13 LED. Uno más de los que indica el driver, pero así bajará un poco la corriente y los LED estarán más protegidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La chapa la voy a plegar con la ayuda de un cuadradillo. Me lo he hecho de DM. Es más pequeña de 30 mm. Es de 26 mm más o menos. Esto va dentro y hay que compensar el ancho de la chapa. Ahora la pongo en el tornillo y la pliego. ¡Gracias! 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 Ya está hecho el soporte de aluminio. Ahora solo queda colocar los LED con pasta térmica. Irán 3 LED por cada cara. Y voy a utilizar tornillos de métrica 3 con cabeza cónica para que haga presión y no haga contacto en las pistas del circuito impreso. Por detrás le pondré una tuerca. Esto será un poco más complicado porque tendré que hacerlo con las pinzas. Pero con paciencia yo creo que se puede. En la parte de arriba irá otro LED más. Irá en este soporte. Lo pondré el último porque tengo que tener hueco para poner los tornillos. Y luego plegaré estas pestañas para que haga presión. El conjunto irá metido en el casquillo. Irá encajado. Está justo hecho a medida. Entonces encaja. Y en el hueco central irá el driver de corriente. Le tendré que quitar la carcasa para que entre. Ha costado un poco pero al final ya están las cuatro caras montadas. Están con pasta térmica. Los LED están orientados en diferente posición. Este de positivo a negativo. Al otro lado pasa de positivo a negativo al revés. Aquí otra vez. Y aquí da otra vez la vuelta. Así los puentes entre caras serán más cortos. Para meter las tuercas ha sido un poco complicado. Aparte de usar las pinzas. Es pequeña. Tocan casi las esquinas una con la otra. Y no se ve. Y he tenido que poner esta tira LED. Le he puesto con papel debajo para que no deslumbre. Y así se puede ver las tuercas. Con las pinzas la sujetaba. Y se podía orientar. Para ponerla tenía que poner el tornillo de lado para que cogiera la rosca. Y luego girar con el destornillador hasta que cogiera y apretarlo a tope. Antes de hacer el cableado es conveniente comprobar que los tornillos no hacen contacto con ninguna pista de circuito impreso y no se derivan al chasis. Lo hago con el comprobador de diodos. Lo pongo al máximo. 25,9 voltios. Corriente al máximo. Y vamos a probar primero los diodos. Aquí veo la polaridad. En el sentido positivo arriba. Negativo abajo. Ahora pongo un terminal a chasis. Y compruebo que no hay conducción entre ningún terminal de los diodos. La corriente del comprobador está cero. Están todos bien. Y ahora voy con la siguiente cara. Aquí cambio el sentido de los diodos y tengo que poner el negativo arriba. Están todos bien. Están aislados. Si hubiera corto veríamos aquí como en el tornillo que hay corriente. Voy a medir la distancia total de la lámpara. Luego le haré una carcasa con la impresora 3D. Son más o menos 10 y medio. Y cerrará hasta abajo. Le puedo dar 10, 10 y medio. Voy a medir ahora el diámetro exterior, que es donde tendrá que encajar. Y tiene 44 milímetros. Para hacer la carcasa voy a utilizar PETG. Es más fuerte que el PLA. Aguanta más temperatura. Queda más rígido. Es semi-transparente. Funde entre 230 y 260 grados. Aconsejable 245 y la cama 70 grados es lo aconsejable. Este es el diseño de la tulipa que voy a imprimir. Está en el cura. Lo he hecho con una sección de un milímetro y medio, las paredes. Y no le voy a poner soportes. Lo voy a dejar imprimiendo porque son casi 3 horas y de mientras voy a ir soldando los cables. ... ... ... ... ... ... ... ... el driver de corriente constante viene en una caja no cabe dentro hay que meterlo en el hueco que hay entre los leds es muy pequeño no entra entonces lo voy a desmontar le voy a quitar la carcasa y lo voy a proteger con cinta auto adhesiva captain los 13 leds van a ir conectados en serie ya he cortado los cables los tengo ordenados por tamaño y estañados el negativo del driver lo voy a conectar al cátodo del primer led la salida del ánodo irá conectada al cátodo de la primera línea luego va todo en serie la salida del ánodo al cátodo siguiente en serie la del ánodo al cátodo siguiente y la última línea ya saldremos por el ánodo que irá conectado al hilo rojo del driver de corriente el ánodo al cátodo 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 ¡Suscríbete al canal! ya están soldados todos los leds en serie y ahora voy a pasar con esta guía el cable de alimentación del driver ya está todo montado y ahora sólo queda enchufar y probar con esto la alimentación la pago y voy a medir tensión y corriente voy a medir la tensión que entrega el driver de positivo y negativo pero voy a enfocar la cámara al polímetro porque si no deslumbra conecto a la alimentación y ahora voy a poner las puntas de medida y ahí tenemos 41,7 voltios ahora tengo el polímetro en la escala de 400 miliamperios de continua y voy a medir haciendo un corto en el primer diodo como es un revés de corriente constante la corriente circulará por el polímetro en lugar del led y así sabremos la corriente de la cadena conecto la alimentación y ahora a ver si soy capaz de poner las puntas y bueno los he puesto al revés pero son 279,3 miliamperios ahora voy a medir la potencia que consume la bombilla y así sabremos las pérdidas del driver de corriente voy a tapar los leds con la funda del polímetro para que no se deslumbre la cámara y se pueda ver el display ahí ya no saldrá la luz y ahora la enchufo y la lámpara consume 14,3 14,2 vatios y por fin ha acabado la impresora a ver qué tal se ajusta la bombilla antes de poner la tulipa voy a ajustar el bloque de los leds con el bolígrafo 3d y le voy a echar ptg del mismo material le echaré sólo en las esquinas para que quede alineado y no se mueva nos vemos en el próximo vídeo 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 Este es el acabado final de la bombilla. La tulipa entraba bastante a presión, la he tenido que calentar y al final la he pegado para que no entre humedad y la pueda poner la bombilla en el exterior. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.